Mi gente, ya creció mi paloma caquito, la recuerdan, miren que hermoso color, Dios bendiga, su plumaje bien limpiecito, y eso es cosa que dependen de la buena higiene, de la dedicación y el empeño que uno le pone a la crianza de las aves, para que puedan fortalecerse y crecer de una manera especial, que usted en el mañana pueda verla y sentirse orgulloso de lo que usted pudo lograr con esas aves. Déjenme dejarle este pequeño video para que ustedes vean, para refrescar la memoria de los que no la conocen. Claro que lo voy a alimentar manual, y lo haré un pichón grande, fuerte, saludable, y más adelante se lo mostraré. Creo que esta paloma la traje yo de Santiago, pichoncita mi gente, yo la traje bien pequeña, donde yo tuve que fungir como padre y madre para criarla, y ahí está, ahí está mi pequeña paloma caquito, ya que me tomé el rol de ser su padre y su madre y darle este tamaño. Pero eso no solo lo hace que usted tenga la intención, no, eso también se hace con amor. Las aves representan paz, tranquilidad, armonía. Por eso yo le digo, hasta cualquier persona que tenga una pareja tóxica, o deja las aves o deja la pareja. Porque esto necesita tranquilidad y paz, armonía. Yo cuando me siento un poquito busy, o sea, desocupado, o tengo calor, yo me siento a ver mis aves, y me deleito con ella y me siento feliz. Me siento feliz. Incluso mi gente, ustedes no me van a creer, yo he buscado en internet, y esta paloma no me sale, la caquito. Yo quiero ver cómo yo consigo un macho, para yo hacer... O sea, me la están vendiendo por ahí, donde yo conseguí esta. Pero que no tengo la posibilidad de llegar ya tan lejos, lejos, lejos. Y nada mi gente, quería compartir con ustedes esta emoción, de que ya creció mi paloma caquito, ya es toda adulta. Ya cuando usted la oye, mi hija. Hembra, aunque usted la oye que se defienda así, es hembra. Porque yo tengo la manera de cómo probar de que es hembra. Y es que, desde un principio, desde que empecé a criarla, me di cuenta que era hembra. No solo por su mirada, sino que hay otras características, que tal vez yo la he explicado en otro video. Y en verdad hembra, aunque tal vez dañe la raza, voy a ver qué hago más adelante, lo pensaré. Así que, un saludito para Luis Zépedes, Ángel Checo, Adelina 23, Willy Soto, Norberto Fernández, Luis Cabral, Abismara Reyes, Starling, Chiquito Segura. Y el que no recibió su saludo en este video, no olvide suscribirse, darle me gusta, compartir el video, activar las notificaciones y dejar sus comentarios.